¿Cómo están? Yo soy Davianni Durán, alumna de Comunicación Social de la Universidad Bicentenaria de Aragua y el día de hoy estamos aquí para la materia de oratoria. Estamos cerrando ya esta materia y como lo haremos con broche de oro, vamos a hablar sobre las habilidades y destrezas que se necesitan para poder estructurar un discurso oral y también lo que necesitamos para poder expresarnos ante el público. Así que vamos a empezar. Para iniciar es necesario saber qué es un discurso. Un discurso es una narración oral premeditada que se hace en eventos o actos solemnes normalmente de carácter político. Sin embargo, estos pueden tratar de cualquier tema, pueden ser utilizados para informar o para hacer alguna conclusión sobre un tema específico. Normalmente se realizan con el fin de entretener, de informar o de persuadir al público asistente. Al momento de nosotros estructurar o diseñar un discurso, tenemos que ponernos en el lugar del público. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que tratar de hacer algo que sea corto, claro, preciso y conciso con el fin de no aburrir al público y de que el mensaje le llegue con mayor intensidad. Primeramente tenemos que conocer de forma amplia el tema que vamos a expresar y ya luego de esto podemos utilizar la técnica que divide el discurso en tres partes. El inicio, el desarrollo y nudo y también tenemos el final que es la conclusión. Es decir, tenemos el inicio, el desarrollo y clímax del discurso y la conclusión. De esta forma podemos hacer un discurso mejor estructurado donde no se pierda la idea de lo que estamos comunicando y donde podamos transmitir un mensaje que llegue con mayor receptividad hacia nuestra audiencia. Después de estructurar o diseñar el esquema de nuestro discurso, hay tres cositas que hay que tener muy en cuenta y que son muy importantes. Primero, dominar el tema. No podemos ser oradores que nos montemos al escenario simplemente improvisar. Por supuesto, la improvisación es buena para llenar algún espacio o tipo de vacío que normalmente pueden generarse. Sin embargo, tienes que conocer lo que estás diciendo para poder hablar con lógica y coherencia. Segundo, tienes que conocer a tu audiencia. Dependiendo de la audiencia que te sintoniza o la audiencia que está presente en el auditorio, tú tienes que expresarte. No puedes hablarle de la misma manera a un público joven que a un público de mediana edad, un público que conoce el tema porque ellos te van a juzgar con base a sus conocimientos. O sea, lo que quiero decir es que tenemos que conocer a quién nos dirigimos y de esa manera expresarnos. Y por último, también tenemos que escoger el tema central del mensaje. ¿Por qué se hace esto? Para no perder la idea, para no perder la idea entre las palabras de lo que estamos diciendo, de lo que queremos comunicar. Bueno, de esta forma se estructura un discurso. La persona responsable de hacer los discursos es un orador. Ese es el que se para frente a la audiencia y empieza a hablar. No es sencillo hacer esta tarea. Muchas personas la pueden ver de forma simple, pero realmente es algo compleja. Hay muchos tips que hay que manejar para poder ser un buen orador, que no solamente sea capaz de informar, sino que también de transmitir. Transmitir sentimientos, emociones, hacer que las personas se identifiquen con lo que está hablando y persuadirlos. Por lo menos, uno de los tips principales es la naturalidad. Nosotros, aunque muchas veces no nos damos cuenta, somos capaces de percibir todo lo que la persona hace. No solo lo que habla, sino también lo que hace, sus gestos, cómo se desenvuelve en el escenario. Todo eso lo vemos. Por eso, mostrar naturalidad ante el público es fundamental. Dominar el tema, por supuesto, esto nos va a dar mucha más seguridad y nos va a dar un respaldo de lo que estamos diciendo. Es bueno que un orador tenga buena memoria para poder recordar cuáles son los temas principales. Sin embargo, tiene que saber llevar un ritmo. ¿Por qué? Porque muchas veces, como oradores, nos aprendemos algo de una forma alcaletre o de una forma muy estructurada que no permite que nos desenvolvamos de buena manera y todas esas cosas las percibe el público. También tenemos que tratar de manejar el tiempo, tenemos que tratar de conversar con la audiencia más que todo. ¿Por qué? Porque esto hace que la audiencia se sienta más amena con lo que estamos diciendo. Incluso hace que el tiempo que nosotros estemos en el escenario también transcurra para ellos de forma más fácil. Siempre es bueno para eso contar historias, tratar de ser una persona con... Claro, también es dependiendo del acto que estemos manejando. Sin embargo, tenemos que mostrar un poco de soltura. Esos son tips. Además de eso, pues también ya está la presencia personal, cómo te vistes, cómo te ves. Esas son cosas que el público mira y como orador es fundamental. Ya luego vienen temas de la voz. Por lo menos la voz tenemos que tratar de mantener un tono, dependiendo de lo que queremos transmitir, un tono que las personas puedan recibir de buena manera, bien sea plano o hacer inflexiones en la voz, dependiendo de si el mensaje lo amerita o no. La respiración es fundamental para poder hacer un buen discurso porque esto nos ayuda a mantener la tonalidad y el color de nuestra voz. Hay muchas técnicas que se utilizan para el habla. O sea, ser orador no es sencillo, es un trabajo de práctica, es un trabajo de estudio, pero pues es posible hacerlo si tenemos seguridad, si tenemos confianza en nosotros mismos y sobre todo si sabemos manejar los nervios, que es algo que siempre va a estar presente, pero tenemos que transformarlo en impulso y no en algo que nos freme. O sea, son algunas de las habilidades con las que cuenta un orador. Último voy a hablarles sobre cómo expresarse en público. Realmente ese es un arte. Va muy de la mano con la parte de los discursos de la oratoria, pues también es algo que es básicamente lo mismo. Todo depende del público al que nos vamos a presentar y de lo que queremos comunicar, del escenario en el que estamos. Hay muchos factores que incluyen, pero los factores primordiales son los que están sucediendo en nosotros mismos. Les hablo desde mi experiencia personal como presentadora y en la parte de la animación. ¿Qué pasa? Es un momento de valentía. No puedo decir que no todos son capaces, pero hay personas que tienen más seguridad al momento de dirigirse a otras personas. La confianza juega un papel fundamental cuando se trata de expresarse o de presentarse ante el público. Confianza en nosotros mismos. Hay muchas cosas, muchos factores que son capaces de paralizarnos en un escenario, en una cabina radial, en un espacio televisivo. Principalmente los nervios. Muchos factores. La confianza y la práctica. Seguridad en nosotros mismos. Cuando ya aprendemos a tener eso, que ese es el primer paso, ya luego tenemos que aprender a modelar mejor nuestra voz. Tenemos que aprender a desenvolvernos mejor. Son cosas que se van haciendo con la práctica. La práctica es el maestro, pues lo han dicho en muchos temas. Y es verdad. Todos somos capaces de hacerlo. Simplemente tenemos que tener la motivación correcta, las ganas y practicar. Estar en una práctica constante, tanto en la lectura como en la oratoria, en el desenvolvimiento. Los movimientos que realiza nuestro cuerpo son capaces también de comunicar. Expresarse en público es simplemente un arte. Y pues yo espero que las personas a las que les guste, o así no les guste, porque yo creo que todos en algún momento de nuestras vidas nos vemos en la obligación de hacerlo. Y pues de una forma u otra tenemos que aprender a desenvolvernos ante una audiencia. De verdad espero que estos tips que les acabo de dar, pues les ayuden en un futuro, independientemente de la disciplina en la que se desenvuelvan. Pues yo soy Davi Agni Durán, espero que les haya gustado y nos vemos en otra oportunidad. Chao.